Resulta, amiga, amigo, que ya salió todo el cochinero que está haciendo Claudio X. González dentro de la oposición y el plan maléfico, yo sé que se escucha de caricatura, pero de verdad, es un plan maléfico el que tiene Claudio X. González detrás para tratar de quedarse con la presidencia de la república y con México. Y con ello, no crea que él es el líder líder. Él es uno de los títeres que tienen al control, que tienen bajo el control los verdaderos, los verdaderos dueños del poder económico de nuestro país, que insiste en regresar en 2024. ¿Usted cree que en 2024 regrese la élite poderosa que empobreció a nuestro país? ¿Que se hicieron ricos a costa de la riqueza de nuestro país? ¿Cree que ustedes regresen en 2024? Si no tienen ni plan de gobierno, no tienen propuestas, ni mucho menos cercanía al pueblo. Bueno, para Claudio X. González, la estrategia no es eso que le acabo de comentar. La estrategia para regresar se trata, nada más y nada menos, de crear una catástrofe, un escenario apocalíptico dentro de nuestro país para que la gente los voltee a ver y diga ya no vuelvo a votar por Morena. Imagínese qué mente tan perversa debe de tener una persona como para desearle el peor de los males a su país con tal de regresar al poder. Bueno, ese es Claudio X. González. Vamos iniciando con el tema Claudio X, porque se enfrentó con Claudia Sheinbaum. Mire, la señora Dresser sacó esta columna para el Reforma, en donde dice Claudia es la copia, Claudia es la calca, Claudia es la corcholata. Los mismos que dicen que Xochitl Galvez sufre violencia de género, los mismos que se la pasan diciendo disque defensoras de las mujeres y que es que feministas, bueno, la misma señora está ejerciendo violencia política de género con sus dichos a Claudia Sheinbaum. Y aquí la replicó el señor Claudio X. González. Y ahorita vamos a hablar de su némesis que acaba de llegar y que es de su propio grupo de la oposición. Bueno, le leo lo que escribió la señora Dresser. Claudia es copia, Claudia es calca, Claudia es corcholata que acepta la conivencia como forma de gobernar y hacer campaña. Ya hemos visto su metamorfosis, ya hemos presenciado su mutación. Ofrece continuidad con cambio. En pocas palabras promete un gobierno que seguirá mintiendo, engañando, improvisando. Ambición mata formación. Denise Dresser, publicado por Claudio X. Porque al parecer el señor no tiene lengua o no tiene cerebro o no tiene opinión ni criterio propio porque se la pasa poniendo cosas de otras personas. Porque para mí lo que más le hace falta a este señor, mire, son de estos, son de estos. Pero bueno, vámonos con lo que le contestó Claudia Sheinbaum directamente. Y le pone en respuesta al X tuit de Claudio X, el capitán de los conservadores con X, en el que retuitea un artículo de Denise Dresser, no lo dice de frente, criticando que represento continuidad con sello propio. Quisiera decir, claro que sí, y con mucho orgullo. Por cierto, no soy calca, soy Claudia. No soy improvisación, soy científica, doctora en ingeniería en energía y experta en cambio climático. Primera mujer, electa jefa de gobierno y con resultados. Y si México y Morena lo quieren, seré la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación. Le digo a usted que da orgullo ver que enfilan sus ataques contra mí, porque sabe que defendemos el proyecto de transformación. Tenemos capacidad y además, por cierto, Morena les lleva en las encuestas como 30 puntos. Toma, tenga para que aprenda. Les recomiendo seguir lo que piensa de forma directa y no a través de otros. Buen día. Cachetadón, amigos, cachetadón. No le hay otra forma más que esto. Es un cachetadón al que le pusieron al señor Claudio X González. Nada más porque no lo tenía de frente. Si no, mire, hasta se hubiera desmayado el señor Claudio X González, el líder de esa oposición. Líder inmoral, como por ahí diría no moral. El líder inmoral. Y ahora, amigas y amigos, déjeme decirle que mexicanos a favor de la corrupción, esta empresa, esta empresa, porque se supone que es una organización civil, parece más una empresa de tantos millones y millones que recibe al año. Pues déjeme decirle que ya no le están cayendo tantos. Se le está acabando el presupuesto. Y sale esta nota de, sin embargo, que dice MCCI, que son las siglas, sufre fuerte caída de ingresos, mientras que Claudio X eleva su apuesta política. Al parecer el gobierno de Estados Unidos ya no les vio negocio. Ya no les vio negocio. El gobierno de Estados Unidos dijo, no hombre, estos nada más no hacen nada, nada más no mueven gente, nada más dan vergüenza. Y al parecer ya no les llega tanta lana como recibían antes. Pero ojo, ojo, lo que dice y lo que se señala por acá. Que es prácticamente la actual líder, la que se quedó en el encargo de Claudio X González, la señora Amparo, la que está recibiendo cada vez más y más y más dinero. Vamos a leer parte de lo que dice por acá. Dice, pese a que los principales mecenas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad son multimillonarios como Valentín Díaz Morodo, Antonio del Valle Ruiz, Agustín Coppel Luquen, José Madrigán Lomelí y la familia Chedraui, así como el gobierno de Estados Unidos. Los ingresos de esta organización fundada por Claudio X registran un, una incesante caída, tanto como la pérdida de votos de la coalición Va Por México, que él mismo lidera. Ellos mismos se pusieron la piedra en el zapato. Ellos son su propio enemigo. Ellos son su propio enemigo. Y hablando de su propio enemigo, lo tienen dentro de la oposición. Y han de tener un coraje terrible, un coraje terrible, con lo que va a señalar en estos momentos Gilberto Lozano. Es, Dios, de terror lo que le dijo, lo que le confesó Claudio X González a Gilberto Lozano. Compártalo. Este es el momento en que usted debe de compartir el video, porque esta parte está de terror. Muy fuerte. Escuchémoslo. ¿Quién es entonces Claudio X González? ¿A quién representa Claudio X González? ¿Qué tipo de empresario es Claudio X González, padre? ¿Y qué tipo de personaje es Claudio X González, hijo? ¿Quiénes son ellos? Muy bien. Con gusto te digo. Yo en el Consejo Coordinador Empresarial, en ese momento el presidente del Consejo de Hombres de Negocios que representaba esa cédula era don Claudio de Kimberly Clark. Un hombre que siempre ha jugado a la sombra del poder. Llámese PRI, llámese PAN, es un poncho romo aquí de mi colonia, ¿no? El poncho romo de mi colonia que lo mismo crea amigos de Fox, que después pone a su empleada a jalar a Tatiana Cloutier a favor de otra cosa. Esos se pegan a la UBRE a como dé lugar. Igual hermanitas de Javier Garza. La gente de aquí, de Carlos Bremer, esos que le lambisconean lo mismo al PRI, que al PAN, que al PRD, que a Morena. Esas gentes es billete. Ese es don Claudio, hay que entenderlo. Claudio, hijo, ni siquiera le dieron oportunidad de trabajar en la empresa. Él es un muchacho ingenuo, bien intencionado, con mucho espíritu social. Yo traté con él cuatro horas cuando estábamos casi saliendo del Zócalo. Y le dije, bueno, Claudio, acepto tu invitación a platicar. La verdad, yo creo que lo mejor que le puede pasar a México es a quitar a López. Y el señor me dijo, no, lo mejor que le puede pasar a México es que López se quede. Él apostando a un desgaste, donde los buitres de la alianza parecieran como carroñeros de lo que quedara del país. Pero se han equivocado a todas, todas. Él no sabe que le diera. ¿Cuándo le dijo, cuándo tuvo ese diálogo, don Gilberto, con Claudio y González? ¿En qué fecha del Zócalo donde se encontraron? ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? Mira, Álvaro, ya había pasado lo del Zócalo. Debió haber sido a principios del 2021, cuando ya estaba tomando fuerza el que se iba a instituir la revocación de mandato. Y entonces le dije, oye, Claudio, ¿a qué juegas? ¿A qué juegas? Yo voy a promover que se revoque el mandato. Y lo sería incongruente, hipócrita, andar después de saber con los documentos originales de la reunión en La Habana, Cuba, de julio 18 del 2018, que un amigo chileno me los aportó, donde se había suscrito por Morena el tener tres etapas para llevar a México a otro Venezuela. Cuando yo supe eso, empecé a crear un proceso de llamar la atención. Por primera vez se dijo la palabra dictadura, fuera de la de Mario Vargas Llosa, ya de la dictadura perfecta. Yo empecé a hablar del dictador, me calificaron de radical, agresivo. Les dije, se va a militarizar el país, van a tomar el INE, se van a acabar las entidades autónomas y va a terminar siendo un poder unipersonal. Mire, más allá de que si usted cuadra o no, que yo no cuadro para el absoluto, absolutamente nada con el señor Gilberto Lozano, me parece una persona bastante risible, pero ojo lo que confesó. Bueno, se reunió con Claudio X González, se reunió con Claudio X González y además de ello, en esa reunión Claudio X González le dijo así, tal cual, yo no quiero que AMLO se salga porque quiero que le vaya mal al país con él. Y como lo expresó, para que llegue después el PRI, el PAN y el PRD como carroñeros para agarrar lo que quede del país. O sea, yo sé que suena muy simple, pero es que es bastante temeroso que el líder de una oposición, el líder de todo un proyecto de oposición, tres partidos que reciben millones y millones de pesos al año, tienen control en el legislativo, tienen control incluso dentro de los órganos autónomos, esos mismos confesaron que quieren a México en pedazos. Tanto odian a México, de verdad, tanto odian a México.